Siete de la noche con 14 minutos, cada vez son malas autoridades que piden al gobierno central y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que mejoren las carreteras de la sierra de la región, La Libertad. La carretera de penetración a la provincia de Patás es una vía nacional. Este maldito tilde que dice vía nacional nos impide a los gobiernos locales a intervenirlo, a comprometer presupuesto. Envió este mensaje a la Presidenta de la República, Diana Baluarte, con la finalidad de que la jefa de Estado priorice el mejoramiento de las carreteras en el distrito de Parcoy, que pertenece a la provincia de Patás, en la Sierra de la Libertad. Porque lamentablemente, pues, como todos los alcaldes dicen, no, yo no puedo meter acá un volquete, no puedo acá operar porque me voy a la cárcel. Estoy haciendo un trabajo ajeno, estoy malversando los fondos de la municipalidad. ¿Cuál sería su mensaje para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Que lo necesitamos a la Presidenta, que vaya a mirar la carretera de Patás, que le eche un vistazo a esa provincia que años viene dando dinero a nuestro Estado peruano, al erario nacional. El alcalde de Parcoy, Alfredo Uriol, se sumó al pedido de diferentes autoridades de Patás y otras provincias de la Sierra de la Libertad, para mejorar y asfaltar gran parte de las carreteras, que son competencia del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A nivel de la provincia no es solamente SMH, Consorcio y Marza, sino también tenemos Santa Bárbara, una empresa minera que está también ya fuera de la jurisdicción de Parcoy, que está en Buldibuyo. Tenemos Carabelí, que está en Guailillas, en el distrito de Guailillas, Coriguaida, que está en la zona sur, en el distrito de Tallabamba. Entonces, haciendo la suma de todas las empresas que operan formalmente, todas estas empresas hacen un óvulo que aportan al erario nacional. Pero, ¿qué pasa? Que este aporte no vuelve traducido en un resultado beneficioso para nuestra provincia. Alfredo Uriol informó que son 615 kilómetros de carretera que deben ser intervenidos. Gracias por ver el video.